Este encuentro me ha parecido muy interesante porque he aprendido bastantes herramientas que no había considerado hasta el momento para trabajar con la tecnología y la educación. Y además me parece que al momento de exponer mi experiencia, el hecho de que otros colegas me hayan hecho sus observaciones me ayuda a aprender cosas nuevas, a trabajar cosas nuevas y a desechar aquellos vicios que posiblemente a lo mejor estoy adquiriendo con el uso de la tecnología. Me parece que está muy bien logrado, sé que es la primera experiencia que tiene EWAEM organizando este tipo de eventos y espero que lo sigan organizando de manera continua porque entre más personas participemos en este tipo de encuentros vamos a poder aportar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, en la conformación de muchísimos productos que se pueden utilizar y compartir dentro y fuera de las universidades.